Hola, hola amigos, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal una vez más. El día de hoy te voy a enseñar a tejer esta preciosa orilla para cobija, que es súper fácil y muy, muy rápida. Si eres principiante seguramente te va a ser muy fácil y ya verás que luce muy bonito. En la descripción de este video está el link que te llevará al primer video de cómo tejer la cobija. Y bueno, aquí estamos terminándolo y verás que es muy fácil y rápido. Te voy a enseñar ahora a hacer la orilla de esta hermosa cobija y lo vamos a hacer con un gancho de 6 milímetros. Ajá, donde dejé mi hebra de la vuelta que hicimos en todo alrededor, voy a volver a entrar ahí. Entonces entramos y vamos a hacer cadenas. Una, flojitas, no las aprieten tanto. Dos, tres, cuatro. Ahora vamos a cargar gancho y contamos de este espacio que tenemos después, contamos uno, dos. En el tercer espacio voy a entrar, perdón, son cinco cadenas. Contamos uno, dos, tres. En el tercer espacio vamos a entrar, hacemos lazada, sacamos uno y lo dejamos así incompleto. Lazada, vuelvo a entrar en este espacio, lazada, solo saco una, una hebrita, entonces hacemos lazada y pasamos todo por acá. Está un poquito apretado porque está grueso el estambre, pero aquí se puede. Ahora lazada. Pasamos todo por aquí y ahora hacemos cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y vas a hacer lazada, vuelves a entrar en este espacio que estamos trabajando. Aquí, ajustas y haces lazada, saca azul. Lazada, volvemos a entrar en este espacio, lazada, saca azul. Ok, y ahora hacemos una lazada y pasamos todo por aquí. Y ahora cerramos el punto. Y ahora hacemos cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y contamos uno, dos, tres. En el tercer espacio vamos a entrar y hacemos un medio punto. Y otra vez cinco cadenas. Un, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Ajá. Y aquí está mi primer motrio. Bueno, entonces ahora contamos uno, dos. En el tercer espacio cargamos gancho, vamos a entrar, ajustamos, lazada, sacamos uno. Tomamos lazada, volvemos a entrar aquí en medio. Ajustamos, lazada, sacamos uno. Un, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Lazada, volvemos a entrar aquí en medio. Sacamos una lazada, lazada, entramos otra vez aquí en medio. Lazada, sacamos solo una lazada. Lazada, pasamos todo por aquí. Cerramos nuestro... Este es como un poco, no sé cómo le llaman. Y ahora hacemos cinco cadenas otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y contamos tres espacios. Uno, dos, tres. En el tercer espacio entramos y hacemos un medio puntito. Y otra vez. Una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Mira, cómo se ve. A mí me gustó mucho este motivo cuando lo vi. Mira, aquí ya es opcional. Si tú quieres que quede más pegadito, le dejas tres como yo te dije. Y si quieres que quede más extendido, más abiertito, le pones cuatro espacios. Ya será elección tuya, pero bueno, así es como nos queda. Mira, ya llegué al final y me queda aquí justo uno, dos, tres. Y el cuarto espacio, voy a entrar acá y hacemos un puntito deslizado. Voy a cortar y ya estaría lista nuestra preciosa cobija. Es cuestión de perder esta hebra. Y en las esquinas se hace exactamente igual, se va contando y se van acomodando. Mira, déjame mover esto. Usé pegamento mágico para algunas esquinitas, porque hay algunas hebritas que estaban por aquí atrás que yo sentía que se iban a azafar. Entonces puse el pegamento mágico. Y ya nada más es cuestión de rebajarlas para que no se vayan a azafar. O que se vayan feas. Mira, te muestro. Me parece que está muy bonita esta puntada. Es de las más sencillas, pero lucen muchísimo. Entonces, pues muchas gracias por visitar nuestro canal, por ver nuestros videos y compartir tu tiempo con nosotros. Esperamos verte en una próxima ocasión, en lo que yo voy hablando con mi hija para que la veas. Esperamos verte en una próxima ocasión. No olvides suscribirte. Comparte el video con las personas que creas que les va a ser de utilidad. Y nos vemos en una próxima ocasión. Te mando muchos saludos desde la Ciudad de México. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.